Ana tiene una floristería y durante los días cercanos a la celebración del amor y la amistad, muchas personas se acercan a su tienda para comprar arreglos florales. Por eso sube estratégicamente el precio de sus flores para ganar más dinero en un momento en el que abondan los compradores. En este caso, los precios de las flores de Ana aumentan porque la demanda sube y como compradores no nos importa pagar un poco más. En una economía todos nos portamos de forma similar. Las familias, empresas y gobiernos que compran bienes locales o productos que vienen del exterior sabemos que cuando queremos comprar más, los precios suben y hasta cierto punto estamos dispuestos a pagarlos. Imaginemos que crecen excesivamente los ingresos de las familias. En este caso tendremos más dinero para gastar y seguramente compraremos más productos. También puede suceder que los bancos estén ofreciendo créditos muy económicos y muchos decidamos aprovechar para pedir prestado. Al hacerlo tendremos más dinero disponible para hacer arreglos en nuestras casas, organizar planes de vacaciones o si somos empresarios invertir en maquinaria por ejemplo. Es posible también que lleguen muchos extranjeros a nuestro país y así aumente la cantidad de personas que consumen nuestras frutas y café, que usan medios de transporte y se alojan en hoteles locales. Los momentos de temporada alta, el aumento de los salarios, la disminución del costo de los créditos o la llegada de más extranjeros a Colombia son algunas de las situaciones que pueden hacer que aumente el consumo, en parte porque hay más dinero circulando en el país, lo cual estimula el gasto. En un principio esto puede parecer ideal porque significaría que a las plazas de mercado los productores locales, los comerciantes y vendedores les está yendo muy bien. Pero la producción del país no puede aumentar su capacidad de un día para otro. Los agricultores no pueden producir una cantidad infinita de alimentos, ni las empresas un número ilimitado de productos. Los prestadores de servicio tampoco pueden triplicarse en labores solo porque las personas lo están pidiendo. Llegará el momento en que simplemente no habrá suficientes bienes y servicios para ofrecerles a todos los que quieren comprar. La demanda será superior a la oferta y como hay quienes están dispuestos a pagar más, se presionará un alza en los precios debido a que los vendedores tendrán incentivos a incrementarlos. En todos estos casos, el aumento de precios se habrá producido porque de manera no esperada la demanda creció más que la oferta. Cuando esta situación se prolonga y generaliza con los productos que consumimos habitualmente, se genera lo que conocemos como inflación al consumidor.